hola hola gracias por estar conmigo una vez más hoy les comparto como nosotros limpiamos la campana de acero inoxidable parte de la cocina los filtros con pasta o crema dental que nos queden así de brillos hitos entonces los ingredientes son una taza de jabón de lavar platos el que usted utilice también vamos a utilizar media taza de bicarbonato y una cucharita de crema dental la que usted tenga le va a funcionar muy muy bien mezclamos todo y luego llevamos a un envase yo creo que esta receta ustedes ya lo han visto y ya lo han preparado entonces aquí está la crema limpiadora como les dije esta crema es muy muy rendidora por lo que le va a durar es muchísimo entonces esta es la campana que vamos a estar limpiando a lo mejor me dirá esa campana está limpia si está limpia pero si nosotros le ponemos un poquito más de empeño puede quedar mucho mejor vamos a estar lavando los filtros que aquí si usted puede ver tiene ya grasa claro que no tiene bastante pero ya tiene grasa para limpiar entonces nosotras no dejamos acumular la grasa ni en la campana ni en los filtros en ninguna área para que la limpieza cada vez que vamos se nos haga mucho más fácil claro que esta limpieza de esta cocina es cada ocho días entonces la parte de allá arriba es donde se ensucia más y mire con una gotita de este jabón nos va a alcanzar para limpiar lo que es la campana lo que es las paredes donde está donde se forma el cochambre inclusive la estufa también tengamos cuidado cuando pasamos lo que es el trapito por la parte de arriba de la campana porque esas partes se pueden hundir no nos olvidemos pasar por la parte donde están los foquitos también porque ahí también hace grasa mire todas estas áreas por acá arriba aquí estoy enseñándole que se puede utilizar también en las paredes ahí cuando cocinamos muchas veces hecha el cochambre la grasa la suciedad ahora con un trapito con agüita caliente del chorro vamos a pasar para sacar todo ese jabón y mire como ya va quedando haga la prueba y luego nos cuenta en los comentarios si le gusta pasamos luego con un trapito seco para secar y nos queda bastante bueno y bastante brillosita esta campana esta cremita nos ha encantado es como multiusos hemos limpiado estufas y a los baños también hemos lavado platos y nos ha gustado mucho mire ya está la mitad de la de la campana ya bastante limpiecita ya está bien brillosita ahora esta parte es donde le digo que tenga cuidado porque al hacer fuerza aquí mire al hacer fuerza se puede hundir y se puede caer yo le digo porque a nosotras ya nos ha pasado entonces siempre con cuidado también vamos a secar todas estas partes mire primero pasamos aquí el trapito lo lavamos sacamos todo el jabón y pasamos otro trapito para secar nunca queda las áreas con el líquido que hemos echado ahora para lavar lo que es los filtros ponemos un poquito de jabón mojamos el cepillo y pasamos los filtros aquí le voy a enseñar en el cepillo para que mire un poquito aquí mire la puntita del cepillo como está sacando la grasa no se mira mucha grasa porque los filtros no están tan grasosos pero ya está empezando a hacer la grasa entonces pasamos con este cepillo que me gusta mucho lo compré en la tienda de walmart siempre la vamos con agua más calientita lo más caliente posible para que salga toda esa grasa si este vídeo le está gustando regálenos un dedito arriba y mire cómo quedó mejor que mandada a hacer como le dije si estaba limpia pero la podemos tener mucho mucho mejor y no estamos utilizando químicos libre de tóxicos y lo mejor de todo es que usted se va a ahorrar mucho mucho dinerito tenemos varios vídeos que hicimos con esta crema dental limpiamos como le dije la estufa los baños mejor dicho muchísimos vídeos para motivarnos le invito a que se dé una vueltita por el canal y mire todos esos vídeos que tenemos recuerde que aquí tenemos limpiezas con químicos y sin químicos si usted llegó hasta esta parte del vídeo déjenos allá bajito una florcita para saber que usted está acompañándonos hasta este momento miren cómo quedaron las paredes también ha hilado la estufa también sirve para limpiar estufas de vitrocerámica le invito a seguirme en mis redes sociales instagram y facebook le invito a ver el vídeo que sale aquí recomendado